Real empató y pierde en la Liga. Real Madrid no pasó del empate, igualó por 0 a 0 frente a Real Sociedad, en condición de local por la fecha 19 de la Liga. Un resultado que festejó Barcelona, con este resultado, el líder le sacó 5 puntos de ventaja al merengue. Un Real Madrid enérgico respondió desde cada arranque de Vinicius. Tardó 10 minutos en aparecer pero cuando lo hizo nadie fue capaz de ponerle freno. Caño en carrera a su beldia y derechazo rozando el palo, cambió de banda para marcharse en velocidad y buscar el pase de la muerte, castigando la espalda a El Ustondo. Cada acción de desequilibrio del brasileño era acabada en un disparo de Kroosun Chut centrado de Benzema ante los que respondía Ramiro. En pie siempre, tras su ejercicio de resistencia single del Camp Nou, Real Sociedad añoró a la ausente Silva y al presente Oshar Zaval. Con minutos debe regresar la confianza perdida por una grave lesión de un futbolista que, pese a la voluntad, anda lejos de su verdadera identidad. Por lo que tuvo que ser cubo el que dejase los detalles de calidad cuando Yarramendi dejó el segundo y último aviso. Enganchó un despeje de Kroos con un disparo cruzado cercano al poste. Desde ahí el Real Madrid exhibió una de sus mejores versiones. Entre recortes y pases con criterio de Ceballos. Arrancadas con clase y poderío de Camavinga como lateral zurdo de urgencia. El mérito de Real Sociedad radicó en soportar el vendaval e incluso acariciar un trofeo mayor cuando cubo desequilibro. Así se despidió el bello intercambio de golpes con la frescura en la entrada de Marco Asensio y Modric para la última clara madridista. Ante un Real Sociedad repleto de jóvenes valores que suplieron con orgullo la plaga de bajas. ¡Gracias!